Hola, mi nombre es Paola Ortiz. Mi nombre es Caterina Pérez. Yo voy a estar en el estado de Virginia, voy a cuidar dos niños, una niña de un año y un niño de cinco años, la niña se llama Erin. Y en la ciudad de Seattle voy a cuidar dos niños, una niña de tres años que se llama Laura, un niño de seis años que se llama Ian. Mi expectativa con el programa es mejorar mi nivel de inglés, aprender sobre la cultura mexicana y disfrutar mucho con la familia. Y pues mi expectativa con el programa es mejorar mi nivel de inglés, conocer más sobre la cultura americana, conocer otro país, otra cultura y aportarles con mi experiencia en cuidar de los niños. Y mi trato con 1800 fue una experiencia muy buena y lo recomiendo. Y mi trato con 1800 fue muy buena.